La crisis en River. 8 y 23 de la mañana y vamos, presten atención, David Callón investigó el tema de los créditos para monotributistas, que fue uno de los anuncios que hizo Massa en estos días y pasó un poco fuera del radar. Es muy conveniente la tasa y yo se lo recomiendo si alguien tiene una deuda con una tasa de interés muy alta, ¿no? No. ¿No puede tomar ese dinero y cancelarla? No, no va a poder tomar ese dinero. Porque los créditos que lanzaron para monotributistas son exclusivamente para producción. Ah. Sí, tienen ese pequeño detalle. ¿Qué es lo que anunció Massa? Massa dijo, bueno, vamos a dar créditos a monotributistas hasta 4 millones de pesos. No todos van a poder acceder a ese monto. Está dividido por categorías. ¿Qué? ¿Para comprar una máquina? Claro. En los requisitos que vos tenés que cumplir para poder acceder a este crédito, vas a tener que firmar una declaración jurada en donde vos lo que ahí declarás es que tomás este crédito que está al 50% de la tasa que tienen los bancos y que se pagan hasta 24 cuotas, pero en esa declaración vas a decir que lo destinás a la producción. No lo destinás para saldar una deuda, sino que tiene que ser sí o sí para producción. Ahora, tiene como una trampa porque está todo ahí, que es que vos después no tenés que presentar una factura respecto de lo que hiciste de eso. ¿Pero dónde se hace el trámite para pedirlo? El trámite se hace en la banca, ¿sí? Hay cuatro... ¿En un banco? Sí, hay cuatro bancos que van a dar estos créditos. Dos públicos, dos privados. El Banco Nación, el Banco de la Ciudad, el Banco Macro y el Banco Comafi. Son los cuatro bancos que van a entregar estos créditos. Ahora, lo que decíamos, no todos pueden acceder a los cuatro millones de pesos, ¿sí? Las categorías más bajas, la A y la B, hasta 400.000 pesos. La C, la D y la E, hasta 750.000 pesos. La F, la G y la H, hasta un millón y medio de pesos. ¿Y eso ya está disponible en los bancos? Eso, supuestamente, después del anuncio ya estaba acordado con los bancos, que los bancos lo tienen que implementar. Para poder acceder, tenés que hacer una declaración jurada, que dice que vas a destinar ese crédito a la producción, y después vas a tener que presentar la situación crediticia 1 y 2. Tenés que estar en ese rango. ¿Qué es lo que se conoce para las empresas como la carpeta? No estar moroso. Claro. Las empresas tienen que presentar una carpeta en donde muestran sus números y donde muestran que no son morosos de ningún otro crédito. Bueno, ahí es, frente a ellos, es la forma en la que vas a poder acceder a estos créditos para monotributistas. Muy bien, 8 y 26 de la mañana. Ya está Messi entre nosotros, en el predio del AFA. Llegó también el...